¡Oh, va a ser muy hermoso! ¿Qué es eso, señor alcalde? ¿Qué? ¿No supiste? Oh, claro que no, aún no le digo a nadie. Aquí es donde la nueva estatua del fundador de la ciudad, Carlos Carter, va a estar. Habrá una gran fiesta de develación esta noche, con mini donas. De acuerdo. ¡Oh, Tommy! Justo el vehículo al que quería ver. Quiero que vayas a la ciudad vecina y traigas la estatua para la fiesta de esta noche. Y regresa aquí lo más rápido que puedas. Toda la fiesta, digo, toda la ciudad cuenta contigo. Así que apresúrate. Tal vez Tommy no deba ir tan rápido. Después de todo debe conducir con cuidado. Sí, 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 lento. Pero lento, muy rápido. Es una orden rápida. Si usted insiste, señor alcalde. Señor alcalde, ¿usted está seguro que es correcto? ¡Ay, le olvidé! Las mini donas. Y volver a Benny de inmediato. De acuerdo. Será mejor que me vaya. Muy bien, Benny. Necesitamos 60 mini donas. 25 de jalea y las otras 50 glaseadas. Pero, señor alcalde, son 75. Entonces, que sea al 100. Oh, ¿pero qué hay de los mini quichés? ¡Liau! Dos docenas. No, seis. ¿En vez de las donas? Oh, mini micro strudels. ¡Qué preciosos! ¿Qué tal si haces dos mil de esos? Entonces, ¿qué quiere? ¿Donas? ¿Kishes? ¿Strudels? ¡Santas estrellas glaseadas! ¡Panecillos de maple! ¡Pleci! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero voy a qué! ¡Voy a qué! Bueno, me voy. Y recuerda, Benny, es un trabajo rápido. Pero, pero, oh, mon die. Eso fue confuso. Un poco a la izquierda. Ahora a la derecha. Me pregunto qué tipo de entretenimiento debe haber en la fiesta de Carlos Carter. ¿Entretenimiento? Me encantaría cantarle una canción a Carlos Carter. Tengo una hermosa voz. Oh, querido Carlos, eres el contador. Aquí tienes, señor alcalde. Pude llegar en tiempo récord. ¿Qué hay bajo el cobertor? Pues es la estatua de Carlos Carter. Pero no puedo decirle a nadie, ni siquiera a ti. Va a ser una gran sorpresa en la fiesta. Bueno, creo que ya me dijo, señor alcalde. ¡Ay, soy tan terrible guardando secretos! ¡Voilá! ¡Este no es Carlos Carter! ¡Obviamente es una mujer! Tommy, trajiste otra estatua. Lo siento. Tenía tanta prisa que creo que no lo pensé. Esta estatua pertenece a la otra ciudad. Es su fundadora, Petunia Pipistones. ¿Petunia Pipistones? ¿Significa que se cancelará la fiesta? ¿Qué? ¡Jamás! No decepcionaré a mi público. Debemos cambiar las estatuas de inmediato. ¿Pero cómo? ¡Ja, ja! ¡Eso es! ¡Harry, genial! ¿Me ayudas, por favor? Te necesito, Harry. Debes mostrarle a Tommy cómo ir rápido. Muy rápido. ¿Para qué? Necesito que regrese la estatua de Petunia y traiga nuestra estatua de Carlos antes de que empiece la fiesta. Pero no me gusta ir tan rápido. ¿Y si me sobrecaliento? Tranquilo, Tommy. Tienes al maestro más veloz que hay. ¡Andando! ¡Corre como un bólido, Tommy! ¡La fiesta depende de ti! ¡Vamos, Tommy! ¡Enciende tu motor! ¡Vamos, Tommy! ¡Más rápido! ¡Claro que puedes! ¿Ves ese caracol? Sí. Pues no deberías, porque todo debe verse borroso. Así sabes que vas muy rápido. De acuerdo. Eso creo. ¡Así se hace, Tommy! ¡Buen trabajo! ¡Hey! Esto es divertido. ¡Oh, sí! ¡Es genial! ¡Soy un camión de carreras! ¡Dile al caracol que dije, nos vemos, Harvey! ¡Espérame! ¡Lo logramos! ¡Genial, Tommy! Cambiemos las estatuas y volvamos. ¡Listo! ¡Andando! Esta velocidad no se siente segura, Harvey. Tal vez debamos desacelerar. ¡No hay tiempo para eso! ¡El primero en pasar el túnel gana! De acuerdo. ¡Ya estás! ¡Mordiste el polvo, Tommy viejo! ¡Viejo Tommy! ¿A dónde fuiste? ¡Harley! ¡Me atoré! ¿Servicios de emergencia? ¿Sí? ¡Ay, caracoles! Cambio y fuera. Escuchen. Tommy se atoró en el túnel que está de camino a la otra ciudad. ¡Ay, no! ¡Qué atascado! ¡Sí! Será mejor que se apresuren, héroes, porque es... ¡Hora de acción! ¡Hola, Tommy! ¡Por aquí! Todo esto es mi culpa. Iba demasiado rápido. Ahora jamás llegaré a la fiesta a tiempo. No funciona. Hay que intentar algo más. No puedo. Oh, tal vez deba renunciar a ser una grúa. Ni siquiera puedo con un trabajo como este. Nada de esto es tu culpa, Tommy. Después de todo, nunca quisiste apresurarte. El alcalde fue el que insistió. Solo hacías lo que te pedían. Tal vez. Solo me siento muy pequeño. Pequeño. Un segundo. Si solo hubiera un modo de hacer a Tommy más pequeño, tal vez podría caber por el túnel. ¡Cáspita! Tommy, deja salir aire de tus neumáticos. Así no serás tan alto. Brillante. Lo intentaré. Sí. Ahora sí, Kepo. Y la estatua está bien. Bien, vayamos a la fiesta, pero esta vez iré a velocidad normal, aunque vaya a llegar tarde. ¡Fiesta! 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 Calma, calma, chicos. Tendremos que esperar hasta que... ¡Oh! Aquí vienen. ¡Hurra! Listo y perfecto. ¡Eso es! ¡Buen trabajo, Tommy! Bueno, todo funcionó. Tommy, siento mucho haberte apresurado. Causó más problemas de los que creía. Gracias, señor alcalde. Y la próxima vez que alguien me pida que haga algo de lo que no me sienta seguro, seré valiente y amablemente diré que no. ¿Decirle que no al alcalde? ¡Qué infamia! Pero tal vez sea buena idea la mayor parte del tiempo. Creo que es hora de una canción. ¡Oh, querido Carlos, aventamos las altas por ti! ¡Oh, querido Carlos, tan sólido como un manate! ¡Tal vez no es tan sólido como se veía! ¡Oh, cielos! Lo siento mucho, pero parece que tendremos que cancelar la fiesta por hoy para poder reparar la estatua. ¡Oh! Lo dejaremos para la próxima semana. ¡Sí! Y mientras tanto, solemnemente anuncio una fiesta para cancelar la fiesta. ¡Empezando ahora! ¡Sí! Dos fiestas siempre son mejor que una. ¡Ey! Déjenme unos mini pastelillos. ¡Voilá! ¡Terminado! Y declaro a este el mejor carrito de todo el mundo. El mundo es un mejor lugar con esta pieza de arte presente. ¡Oh, sí! ¡Qué artístico! ¿Pero es rápido? Hay que averiguarlo. ¡Rayos! Ese es un carrito muy chillón. Necesita aceite. Vamos con Tommy a que nos preste un poco. El récord mundial de velocidad puede esperar. ¿Un neumático desinflado? Mi abuelo solía decir. Un hoyo en un neumático es peor que una suripanta. Aunque mis amigos no lo creerían así. Voy para allá. Parece que Tommy no está aquí. Tal vez está sacando a alguien de un pozo. Como a mí la semana pasada. Y el jueves. Pero tranquilo. Tomaremos su lata de aceite. ¿Tomarla? ¿No deberíamos esperar a pedírsela primero? Solo usaremos un poco. Engracemos estas ruedas. Con eso basta. Pero será mejor llevarla con nosotros en caso de que vuelva a rechinar. No quiero que nadie crea que soy un ratón gigante. Bueno, está bien. Pero luego hay que devolverla. Prometido. Como mi abuelo solía decir. Ay, mis neumáticos. Trávidávidú. Trávidávidí. ¡Guau! ¡Guau! Eso estuvo cerca. Tal vez debería ver por dónde voy. Robby, recuérdame ver por dónde voy. Lo que escucho es un ratón gigante. Aguarda. Rechinamos de nuevo. Chispas. Qué bueno que trajimos la lata. Creo que es cierto. ¿Dónde está? Justo en la... ¿Qué? Estaba aquí. ¿La perdiste? O perdí la lata o perdí la cabeza. ¿Dónde estará? Esto es terrible. Y Tommy ni siquiera sabe que la tomamos. Volveremos y le diremos lo que pasó. Tal vez podamos comprar una nueva con mi premio. ¿Tu premio? De las carreras que voy a ganar. Dame cinco. ¡Ja! De eso hablaba. Ya estás. Como nueva. Se siente genial, Tommy. Pero está rechinando. No hay problema. Solo iré por mi vieja lata de aceite. Siempre la tengo por... ¿Eh? Mi lata de aceite. Ya no está. Pero estaba justo aquí y la vi esta mañana. Chispas. ¿Qué hacemos? ¿Debemos decirle la verdad? Ay, no. Tal vez la robaron. Robada esa lata de aceite es mi más preciado objeto. Me la heredó mi abuelo con mucho amor. Y su abuelo se la heredó a él. ¿Qué clase de terrible y horrible persona haría eso? Tal vez no es solo una. Quizá sea una banda de maleantes que pasó por el vecindario robando las cosas favoritas de todos. ¿Una banda de maleantes? Oh, no. Llamaré a la central de emergencia. Ay, no. Si no encontramos esa lata ahora, va a creer que la robamos. ¿Alguien ha visto mi pelota? Debe estar en algún lado. ¿Hablas de esta? Oye, es mi pelota. ¿Qué hacías con ella? ¿La tomaste sin pedir, Fiona? Poli, es mi pelota. La tomaste tantas veces que crees que es tuya. ¿Tu pelota? Oh, es cierto, Fiona. Oye, ¿y me la prestarías al rato? Por supuesto que sí. ¿Servicios de emergencia? Sí. Ah, caracoles. Cambio y fuera. Escuchen, robaron la lata de aceite de Tommy. Hay que encontrar al ladrón. Ay, no. Hay que ir a la gasolinera, Poli. Porque es... ¡Hora de la acción! Jamás debimos tomar la lata de aceite sin pedirla. ¿Qué hacemos ahora? Yo sé qué haremos. Buscarla. Luego la pondremos en el taller de Tommy para que crea que la perdió. Solo que hay que hallarla antes que Poli y Fiona, si no sabrán que la tomaron. Dinos cuál es el problema, Tommy. Robaron mi lata de aceite. Tal vez fue una banda de maleantes. ¿Banda de maleantes? Tranquilo, Tommy. Lo investigaremos. Gracias, Poli. Mientras tanto, conseguiré trampas para ladrones. No quiero que me roben de nuevo. ¡Beni! ¿Has visto una lata de aceite? ¿Cómo así de alta? ¿En forma de lata? ¿Llena de aceite? Me temo que no, Monami. Lo siento. ¡Persi! ¿Has visto una lata de aceite gris hecha de metal de lata? No. Lo siento, calamidades, pero estaré alerta. No tiene caso. ¡No! ¡Ocúltate! ¡Chispas! Estuvo cerca. Ah, ¿por qué nos ocultamos de Poli y Fiona? Para no parecer culpables. Sigámoslos para ver a dónde van. ¿Por qué? Para saber cómo alejarnos de ellos. Buena idea. Discúlpanos, Benny. ¿Sabes algo sobre una lata de aceite perdida? Benditos fondues. Debe tener algo muy especial. El Cuervo Calamidades me preguntó por ella. ¿El Cuervo Calamidades te preguntó por ella? ¿Qué pasa? Benny le dijo a Poli y a Fiona que le pregunté por la lata de aceite. No te asustes. Esto puede ser una coincidencia. Estaremos bien. Siempre y cuando no hablemos con Percy Post. Oye, Percy Post, ¿escuchaste sobre una lata de aceite perdida? Pues resulta que sí. El Cuervo Calamidades me preguntó si había visto una. ¡Nos descubrieron! ¡Corre! ¡Todo fue tu idea! Calamidades, sabemos que estás ahí. ¡Soy un holograma! Debemos hacerte unas preguntas, Calamidades. Muy bien, los dos. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, bueno. ¿Qué es? Ah, bueno. Verán. Escúpanlo, chicos. ¿Qué saben de la lata de aceite perdida de Tommy? De acuerdo. Lo confieso. Fuimos nosotros. Tomamos la lata, pero la perdimos antes de poder regresarla. Arréstenos. Somos una amenaza para la sociedad. Ya cálmate, Cuervo. No debieron tomarla sin pedirla. Pero, si me ayudan a encontrarla, no habrá daño alguno. Ese es el problema. Nadie la ha visto. Merecemos la cárcel. Ay, tal vez no. Mira eso. Las huellas. Es como si estuvieran hechas de... ¡Aceite! Ahí arriba. Miren. La laza de aceite. Debió haber caído en ese árbol cuando pasamos por un bache. Sube en mi escalera, Calamidades. Otro misterio resuelto por el Cuervo Calani. Ya podemos ir con Tommy. Buenas nuevas, Tommy. Hallamos tu... Ya los atrapé, ladrones que roban. ¿Dónde está mi...? ¿Ustedes? Hola, Tommy. Solo regresábamos tu lata de aceite. ¿Podrías sacarnos? Ay, disculpa, Tommy. Tomamos tu lata de aceite cuando no estabas. Luego la perdimos. Bueno, Calamidades la tomó. Solo decía... ¡Oye, yo! Ah, es cierto. Yo la perdí. ¿Podrías perdonarme, Tommy? Bueno, por supuesto que sí, Calamidades. Sé que querías devolverla. Solo me alegra que no fueran ladrones. Como mi abuelo solía decir, si busco bien y observo, no olvidar preguntarle al cuervo. Y eso me recuerda la historia del Capitán Barbarosa. Él era un pirata que no le temía nada, ni siquiera al pastel de carne de mi abuela. ¿Alguna vez les conté sobre el día que robó un cofre del tesoro a un monstruo marino gigante? ¡Ah! ¿Monstruo marino? ¿Y él para qué necesita un tesoro? ¡Uy, pues ese no es el punto! Cuando el monstruo vio que su precioso tesoro no estaba, salió del fondo del océano buscando venganza. Pero Barbarosa ya no estaba. ¿Entonces el monstruo marino pudo encontrar a Barbarosa? ¡No! ¡Pero aún hasta hoy! Cien años después, uno aún puede oír el terrible rugido del monstruo. Mientras nada, por los siete bares, hambriento de venganza. ¡Oh! ¡Qué historia tan temible! No es cierta, ¿verdad? Yo no digo mentiras. Desembarquen, marineros de agua dulce. Es hora de que me vaya. Tengo unos peces que asustar. ¡Imagínate! Un capitán pirata, navegando los siete mares, buscando tesoros, viendo pericos y todo eso. ¡Qué divertido! Vaya, miren quién decidió venir. Trabajé solo toda la tarde. ¡Rayos! ¿Trabajaste toda la noche? ¡Todo el trabajo está hecho! ¡Yuppie! Estuvimos escuchando las historias de piratas de Fred. ¡Imagínate qué increíble sería ser un capitán pirata! ¡Sí! ¡Ey! Hay que disfrazarnos de piratas. Mañana podríamos construir un barco pirata. Conmigo como capitán, claro. Suena genial, calamidades. ¡Ah! ¡Capitán Cuervo, para ti! ¡A descansar a casa, marinero de agua dulce! ¡Zarpamos mañana! Aguarden, mañana. De acuerdo. Parece que también trabajaré solo mañana. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Shh! ¡Oh, no! ¡El monstruo no! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ay, qué fue eso! ¡Ayuda! ¡El monstruo marino! ¡Oh! Solo era un sueño. ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Estaba oyendo cosas! ¡Sí, era el monstruo marino! ¡Y cree que el muelle es delicioso! ¡Qué mañana! ¿Dormiste bien, Fiona? ¡Por supuesto! Soñé que ganaba un premio al camión de bomberos más valiente del país. Pues lo mereces. Yo soñé que comía un malvavisco gigante. Cuando desperté, mi almohada no estaba. ¿Servicios de emergencia? ¡Ay, caracoles! ¡Sí! ¡Cambio y fuera! ¡Escuchen! ¡Un monstruo marino apareció en la bahía! ¿Qué? ¿Estás segura que oíste bien, Alice? ¡Sí! ¡Un monstruo marino! Cindy Cezna se oía muy alarmada. ¡Es mejor que se apresuren, héroes, porque es hora de acción! Oye, Cindy, ¿estás bien? ¿Qué es eso del monstruo marino? ¡Oh! ¡Es terrible! ¡Un enorme y aterrador monstruo marino justo aquí! ¡Eso fue anoche! ¿Estás segura de que no fue un sueño, Cindy? Bueno, también creí eso. Estuve con Fred escuchando sus salvajes historias, así que creí que solo era mi imaginación jugando con mi mente. Pero cuando desperté, ¡vi todo eso! ¡Oh! ¡Esas son mordidas muy grandes! ¿Qué? Son marcas de mordida, las más grandes que yo haya visto. Podrían ser de un monstruo marino. ¿Alguien dijo monstruo marino? Sí, Fred. El monstruo marino del Capitán Barbarosa estuvo aquí anoche buscando su tesoro. Sí, son mordidas de monstruo marino. Ahora nadie está a salvo de la ira de la bestia. ¡Oh, no! No lo sé. Todo esto parece muy extraño. Fiona y yo los investigaremos. Ustedes manténganse alerta aquí en la bahía. Suena divertido, pero hay un viaje de pesca que había olvidado o una cita con el estirista. ¡Adiós! Otra vez. ¿Realmente existen los monstruos marinos, Polly? Yo no lo sé, pero Fred parecía muy seguro de ello. ¡Ay! Espero que a los monstruos marinos no les guste cenar avionetas. Veamos. Zapatos de payaso, llave de tuercas, vasija ming, sándwich de atún. ¡Ah, aquí estaba! ¡Ah, se echó a perder! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ajá! ¡Hicen las velas! ¡Leven anclas! ¡Aquí vienen el Capitán Barbacuervo y Roberto el Plateado! ¡Ja, ja! ¡Ahora construir un barco pirata! ¡Sí, sí, Capitán Cuervo! ¡Suban el mástil y limpien las velas! ¡Oh! Era solo una gaviota. ¡Qué linda! ¡Ya, bájate, amiguita! ¡Oh! ¡Qué tontería! No hay ninguno... ¿Qué fue eso? Quédense aquí. Yo voy a ver. Sé valiente, Polly. Juraste proteger a la ciudad. Hasta de los monstruos marinos. ¡Cuidado, Polly! ¡Una ballena! ¡Ey, vengan a ver! No es ningún monstruo marino. Solo es una ballena infeliz. ¿Una ballena? ¡Por supuesto! Debimos saberlo. Pero... realmente suena como un monstruo. ¿Qué pasa con ella? No lo sé. ¿Qué te pasa, ballena? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es eso! ¡Le duele un diente! Ha estado intentando sacar el diente mordiendo el muelle. ¡Ay, pobrecilla! Tenemos que ayudarle a sacarse el diente que le duele. ¡Miren! Fred, voy a hacerle señales. Tal vez sepa qué hacer. ¡Fred! ¡Ven! ¿Encontraron al monstruo marino? Tal vez, ¿no? Realmente tenemos una bandera atemorizante, Capitán Barba Cuervo. Gracias, Roberto el Plateado. Pronto tendremos el mejor barco pirata del mundo con la bandera de calzones más aterrorizante. Solo hay que ponerle el mástil y probarla. ¡Ballena con dolor de diente! ¡Ah, lo supe todo el tiempo! Solo un lobo de mar como yo puede sacar un diente de ballena. ¡Vamos, ballena! ¡Abre la boca! ¡No! ¡Quédate quieta! ¡No me sigas o no saldrá! ¿Cómo vas, Fred? ¡Esta gorda ballena no se queda quieta! ¡Aunque tengo un truco más bajo la manga! ¡A esta velocidad podré sacar ese diente en uno, dos... ¡Ey! ¡No, niña! ¿Cómo puedo ser un buen dentista si no te quedas quieta? ¡Picen las velas a toda velocidad! ¡Sí, sí, Capitán! ¡Creará toda una tormenta! ¡Oh, chispas! ¡Piratas y parches! ¡Cómo me detengo! ¡Ay! ¡Ay, oye, así no puedo hacerlo! Empiezo a desear que fueras un monstruo marino. Eso podría manejarlo. ¿Qué es ese sonido? ¡Cuidado! ¡No me puedo parar! ¡Ah! 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 ¿Dónde estoy? Huele como a miércoles de pescado en la escuela. Un minuto. ¡Déjenme salir! ¡Creo que hay un cofre del tesoro! ¡Mirad! ¡Un invaluable... ¿Diente? ¿Qué les dije? Se necesitaba un lobo de mar para este trabajo. ¡Oh, bueno! ¡Un cuervo de mar! ¡Buen trabajo, Calabidades! ¡Capitán Barbacuervo a su servicio! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Kabuel trabajo! Gracias.